¿Qué es la Jornada de la Juventud? En la que los jóvenes de todo el mundo viven el misterio de reconocerse la alegre esperanza de la humanidad y de la Iglesia y entonces es un espacio, una oportunidad para reflexionar con los jóvenes. En este caso quiero expresarles el aliento, el ánimo y también animarlos a no aislarse, a no quedarse ensimismados. A lo mejor este tiempo donde no hay juntadas, donde no hay motivo para reunirse porque hay que estar en casa, podría dejarles la sensación de que están cortados del resto. Al contrario, ustedes saben que muchos medios que ustedes mismos emplean les permiten hacer la experiencia de estar junto a otros, de ser parte de un todo. El otro día el Papa Francisco nos hablaba de una manera muy bella sobre esta experiencia de estar en la barca con Jesús. El miedo, las tempestades, las fragilidades que experimentamos podrían darnos la falsa impresión de que vamos a sucumbir. Con Jesús y muy unidos entre nosotros, esto no es posible. Al contrario, con Él somos capaces de resistir y de fortalecernos en la esperanza de llegar a buen puerto. En este sentido entonces los animo a buscar formas para seguir conectados con su comunidad juvenil, con la parroquia, con sus párrocos, a no dejarse tentar por la depre o por quizás el temor a no volver a juntarse. Si es voluntad de Dios, y esto seguro que es así, pronto estaremos otra vez abrazándonos y expresándonos el cariño como solemos hacer en nuestras reuniones, pero sobre todo formando parte de las asambleas y de las comunidades que celebran a Dios en los templos y en las iglesias. Ahora se trata de hacer la experiencia de las iglesias domésticas, a estar con sus padres, con sus hermanos, y a no dejarse, como les digo, tentar por el desánimo. En principio vamos a postergar la celebración de la misión del mes de octubre, esa misión joven que desde los tiempos de la visita del Papa Francisco a Río de Janeiro y la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, se ha venido realizando aquí en Mendoza. Ciertamente es una ocasión excepcional que nos llena de mucha alegría porque nos da la oportunidad de expresar lo concreto del anuncio del Evangelio a los hermanos. Postergación que no será interrupción de esta hermosa tradición que desde entonces tenemos. Al contrario, será la posibilidad de alargarnos en el tiempo para buscar la forma de conseguir más recursos, de estar más tranquilos en materia de obligaciones escolares o universitarias. Y por último, los invito entonces a vivir esta Jornada Mundial de la Juventud con esta experiencia de estar cerca de Jesús que quiere entrar en sus vidas. Él es el Mesías, el Salvador. Los recibiremos con un ramo diciéndole que es nuestro Señor. Pero ese ramo que extendamos ante Él sea también cada día de nuestra vida la oportunidad de adherir a su proyecto y de hacerlo nuestro. Testimoniarlo ante los demás jóvenes y creer con todo el corazón que es posible una sociedad nueva. Ustedes los jóvenes son capaces de ello y de mucho más. Gracias, queridos jóvenes de Mendoza. Gracias a sus asesores, a sus responsables, a sus referentes. Y los invito a no dejar de estar muy unidos entre sí en el testimonio de Jesús resucitado que viene para darnos toda la vida nueva que hay en Él. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.